No se puede, no se puede llorar tan fácilmente Porque siempre se detiene el que pierden De despacio detrás de lo que quieres Despacio sin caerte, no te culpes de nada Que no hayas cometido esa luna dorada Sé que a ti te he mentido Ay, 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 pero camina serena Tranquila en la arena que todo da vuelta Y en una ruleta la vida te lleva Y te hablo de amor con esos ojos que anhela Ay, 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 pero camina serena Tranquila en la arena que todo da vuelta Y en una revato la vida te deja Sabor a dolor con esos ojos que anhela No se puede, no se puede llorar por la mañana Porque el llanto es risa en la criada Que te deja una huella en la garganta Y una espina en el alma No te culpes de nada que no hayas cometido Y esa luna dorada sé que a ti te he mentido Ay, 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 pero camina serena Tranquila en la arena que todo da vuelta Y en una ruleta la vida te lleva Y te hablo de amor con esos ojos que anhela Ay, 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 pero camina serena Tranquila en la arena que todo da vuelta Y en una revato la vida te deja Sabor a dolor con esos ojos que anhela Ay, 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 pero camina serena Tranquila en la arena que todo da vuelta Y en una ruleta la vida te lleva Y te hablo de amor con esos ojos que anhela Ay, 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 pero camina serena Tranquila en la arena que todo da vuelta Y en una revato la vida te deja Sabor a dolor con esos ojos que anhela Oh, oh, oh Oh, oh, oh ada Oh, 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 oh oh Gracias.